Vamos a revisar primero el calendario de los Jets de Nueva York. El equipo, los Packers de Nueva York se llaman, ¿no? Recordarles que muchos de los partidos que vamos a pronósticar el día de hoy pues ya están definidos, porque ya hemos hablado de ellos en instancias anteriores. Y ahorita platicando con Diego fuera del aire, me comentaba que en los partidos que han coincidido de los pronósticos que hemos hecho en videos anteriores de otros equipos, de rivales de estos, ya los Jets tienen 9 victorias. Van 9-0. Y los Patriotas 0-9. Chale, güey. Es que lo malo de hacerlo así es que sí. Hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes. La congruencia es una virtud única. Ok, vamos a ver uno por uno. Venga, para esto, los Jets, de acuerdo con las cadenas de apuesta, los Jets van a ganar 9 partidos y medio de la temporada. O sea, ya, con uno que ganen de los que faltan. Con uno, pero los que faltan están perros. Entonces, este no lo hemos definido, Diego. Contra los Jets. Este partido es el Monday Night, ¿no? Contra los Bills. Qué idiota, güey. Siempre hago esto, güey. Los Jets contra los Bills. Es el Monday Night la semana 1. Reciben a Buffalo y se me hace que van a perder. Que Buffalo va a empezar fuerte. Y Aaron Rodgers va a tardar un poco en agarrar la onda de Nueva York. ¿Tú crees? Pierden. Sí, siempre el equipo que está súper hypeado. Sí. Empieza perdiendo. ¿Se acuerdan de ese partido de Denver contra Ravens? Un Monday Night para la temporada. Creo que Ravens venía a ser campeón. Y fue cuando Peter Manning lanzó 7 pasos allá. ¿Fue así, verdad? Sí. Ok, pues puede pasar algo similar. Solo que ahora... Yo, Shalen, va a lanzar 10. Va a lanzar... No, 10. Después, semana 2. Les toca ir al estado de Texas para enfrentarse a los Dallas Cowboys. ¿Qué dijimos aquí? Dijimos que gana Nueva York porque Rodgers es el Cowboy Daddy. Uf. Qué mamón. Ok. Van a ganar los Jets ese segundo partido. La semana 3. Ahora sí. Reciben a los Patriotas. Ya Rodgers dos semanas, tres semanas dentro de la liga. Dentro de los Jets de Nueva York. Ese partido lo ganan, ¿no? Sí. Claro. Va, van a ganar a los Patriotas. Semana 4. Otra vez reciben, perdón, ahora en casa, a los Chiefs de Kansas City. ¿Qué dijimos hoy? Dijimos que van a ganar a los Jets. ¿Sí? Somos unos basicotes, güey. Es que Rodgers no va a traer tanto ese factor de agarrar química con sus receptores porque se trajo a todos de los Packers. Su coordinador ofensivo era su coordinador ofensivo en Green Bay. O sea, ya conoce lo que va a estar haciendo. Es que yo soy un escenario que ganen porque es en casa, es Sunday Night. O sea, es el primer Sunday Night en casa. O sea, bueno, no. O sea, abren la temporada Monday Night en casa, entonces. Pero o sea, como que ya le ganaste a Dallas, ya como que te la puedes empezar a creer, ¿no? Le ganaste un equipo decente. Y pues sí. Ok. Se van a ir 3-1 después de cuatro semanas. Después visitan en Powerfield en la ciudad de Denver, Colorado. Y se enfrentan los Broncos. ¿Ahí qué dijimos? Que ganan. Ok. Le van a ganar los Broncos contra Filadelfia. Este lo cambiaría si pudiera, pero pusimos que ganan. Es que somos unas zorrotas, güey. Es que es muy diferente si lo ves así que Chiefs, Eagles, dices, no, van a perder uno de estos dos. Pero si ves el de Chiefs y Chiefs está jugando contra Puro Difícil, dices, ah, pues van a perder contra Jets. Y luego, igual Eagles está jugando contra Puro Difícil, ah, pues pierden este contra Jets. Pero no, la neta creo que en realidad terminaría perdiendo ese o el de Chiefs. Y no es que a los dos, pero aquí pusimos que lo ganan. Vayan a poner que se van a ir casi invictos. A ver, te vas a sorprender. Ok. Le ganan a Filadelfia también. Sí, lo que dice Diego tiene mucho sentido. Cuando lo ves desde otro escenario, hace más sentido. Pero ya que tienes que hacerle Jets. Habría que hacer todos al mismo tiempo. Un talero así como el draft de los Giants. Ok. Descansen la semana 7. Uy, super buen descansito. Con marca de 6-1. Y regresan en la semana 8 para enfrentarse a los Giants de Nueva York. El derby. Este partido es en Jersey para empezar. Ni siquiera es en Nueva York. El derby de Jersey. ¿Quién gana este, Diego? Nueva York. Nueva York gana el partido. No, pusimos que los Jets. ¿También? Que ganan los siguientes 3. Ok, los Jets ganan los siguientes 3. Chale. Ya todos que cambia la dinámica de este pedo. ¿Y van a perder contra Búfalo? Digo, ¿van a volverle a ganar a Búfalo? ¿Los van a barrer? Sí. No, la semana 1 perdían. Por eso. Entonces. Por Búfalo los va a barrer. Ok, entonces le ganan los Giants, le ganan los Chargers, le ganan los Raiders. ¿Eso lo definiste tú, Martínez? El de los Raiders. Su culpa. Y se enfrentan a los Bills de Búfalo ahora. De visita. Ya pierden, ¿no? Bueno, mames. Sí, pues que pierdan los dos, ¿no? Está bien. Sí. Y luego los Bills van a tener que van a ganar todos. No, pierden contra, sí, contra Miami. Ah, está bien. ¿Pierden contra Miami en Black Friday? Es en Black Friday. Rodgers nunca ha perdido en viernes, ¿eh? Ni tú. Ni tú. Bueno, ¿quién sabe sin colegial? En viernes. ¿Quién sacó la estadística? Creo que Trevor Lawrence nunca la ha perdido en sábado, ¿no? Sábado. ¿Está viva? No. No, ya lo perdió. Contra Kansas City. Sí. Es justa estadística, güey. Ok. Contra Atlanta ganan. Contra los Texans ganan. Contra Miami. En Miami. Yo creo que este lo gana, ¿no? Sí. Van a dividir ahí. 10, 11. Contra Washington, ¿qué dijimos? Que ganan. Y contra Cleveland también. Puta, mano. Y pierden contra Patriotas. Hay que perder uno. Está bien, que dividen con Patriotas. A su madre. De esta forma. Cuadrosos Jets. Los Jets, en el primer año de Aaron Rodgers, ganan 13 partidos con 4 derrotas y se meten como líderes divisionales a los playoffs de la temporada 2023. 23, 14. Vamos a poner a Búfalotito. Falta Búfalo. Ah, falta, bueno, es cierto, es cierto, falta ver Búfalo. Ok. Ok.